Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy en el momento de la que estoy viendo este video. Este video pretendo que sea corto, pretendo que sea corto, no sé si lo voy a ver ahora, pero voy a... Aunque en el video del otro día que hice un presupuesto, dos presupuestos con 800 dólares, la persona que me ha dicho de hacer presupuesto me hizo una consulta de cuál elegiría yo de los dos. Y, a ver, esto es una respuesta complicada para darlo en un video, pero voy a tratar de... O sea, perdón, es una respuesta complicada para poder darle en pocas palabras en un mensaje, básicamente. Entonces, decidí hacer este video. Y, entre esas dos opciones, entre una máquina con Intel o una máquina con AMD, ¿cuál elegiría yo? En el caso puntual, mi caso personal, yo si tuviera que elegir entre esos dos ensambles que yo di, elegiría la opción de Intel, antes que la opción de AMD. Pero esto es algo a tono personal. Por eso yo particularmente sosuelo que... Mi idea es que cuando yo hago presupuestos, trato de hacer, elegir los mejores componentes, pero trato de dejar un poquito de lado mi gusto personal entre AMD o Intel. ¿Bien? Tú me pedís un... Si alguien me pide un presupuesto determinado de rango de dinero, y no me da la opción de algún componente particular, yo suelo hacer ambas cosas. Uno con Intel y otro con AMD, para que la persona elija. Otra cosa diferente es mi gusto personal. En mi gusto personal, yo... Yo prefiero Intel antes que AMD. Y ya sé que esto va a generar cierta polémica. Esto puede generar que... Bueno, pero todo el mundo va a estar usando Ryzen. Sí, pero porque todo el mundo se tira a un barranco, yo no voy a hacer lo mismo. ¿Bien? Yo sigo siendo... Yo soy una persona que... Al momento de elegir un componente o al momento de comprar, suelo pensar... Buscar todos los... Todos los pros y los contras de cada uno de las opciones. ¿Bien? En mi caso particularmente, yo suelo optar por elegir Intel antes que AMD por dos cosas. Por varias cosas. La primera. Una tecnología que yo se me acostumbra a utilizar y que no puedo... A día a día ya no puedo eliminar, que es el QuickSync. ¿Bien? QuickSync es... Usando la gráfica de procesador, se puede utilizar para hacer render de video. ¿Bien? Y yo cuando estoy haciendo... Cuando estoy editando... O cuando mismo, cuando estoy grabando en este momento, cuando estoy grabando, estoy usando QuickSync. ¿Bien? Y entonces, si yo tengo una gráfica dedicada a parte de la de procesador, la gráfica del procesador me sirve como para hacer QuickSync. Esa es una opción por la cual yo siempre... Últimamente siempre he preferido utilizar Intel antes que AMD. En este caso, el que puse yo fue... El que puse en ese presupuesto era un 9100F, que no tenía gráfica. Por lo tanto, esta opción no se aplicaría. Pero, ¿cuál es la segunda opción por la cual yo sí elegiría en este caso? O sea, en este caso habría tres opciones. Habría dos razones más. La siguiente razón sería el hecho de que el 2200G es un procesador inferior al 9100F, básicamente. Tendría que ser el 3200F o habría que toquetear un poquito ese 2200F para obtener un mejor rendimiento. Y ahí estaría, en este caso sería la tercera opción. O sea, a ver, es decir, la segunda explicación sería que los procesadores Intel funcionan muy bien con frecuencias de stock. ¿Bien? Por lo tanto, a la larga, los procesadores Intel terminan siendo más baratos. Armar ensambles terminan siendo más baratos. Porque yo particularmente, ya digo, yo para un i5, ¿bien? Un i5, un i3 o un i7 incluso. No necesito comprar una memoria de alta frecuencia. No necesito comprar una memoria a 2900F. O sea, a 3000MHz o a 3900MHz. Comprando a 2400F o a 2666F, que son velocidades bastante bajas. Puedo sacar ya todo el rendimiento a ese procesador. Siempre y cuando no sea un procesador K. Mientras que no sea un procesador que soporta overclock. En ese caso, sí. Pero yo te digo, yo tengo que comprar un i3 o un i5 que no esté desbloqueado. Incluso un i7 que no esté desbloqueado. Puedo comprar memorias a bajas frecuencias. Y ese procesador va a tener muy buen rendimiento. Cosa que con AMD no va a pasar. Tú compras un procesador AMD con memorias a baja frecuencia. Y en muchos casos, ni siquiera. Y además, muchas veces también necesitas, inhabilitablemente, de un dual channel. Y no va a funcionar bien. O sea, el máximo jugo le vas a sacar a ese procesador. O sea, a ese procesador vas a precisar memorias a altas frecuencias que vas a precisar dual channel. O sea, dos memorias que funcionan en paralelo. Y eso tiene que ver con la forma en que funcionan cada cosa, cada tecnología. Los procesadores de Intel funcionan bien a frecuencias bajas. Y tienen un PC alto, así, a frecuencias bajas. Los procesadores AMD no. Y aquí vendríamos con la tercera opción. Y es, para mí, a mí particularmente, es la que más me frena a comprar procesadores AMD. Y es que AMD no te da datos técnicos de los componentes. AMD te da publicidad. Tú entras en la página de AMD y lo que ves es publicidad. Es, ok, esa persona tiene tantos núcleos, tiene tantos hilos, funciona a tal frecuencia normal, frecuencia turbo, y funciona a conmemoría de tal velocidad. Esos son datos básicos para venta, básicamente. Es marketing. En cambio, yo voy a Intel, yo voy a Intel, voy a la página en arc.intel.com, creo que es algo así, y ahí tengo todos los datos técnicos del componente. Todos los datos técnicos del componente. Desde la generación, hilos, frecuencias, núcleos, FSB, Zócalo, si tiene gafing enterado o no, qué driver utiliza. O sea, tenemos algo, eso es un data sheet, básicamente. Incluso, si puedo buscar el propio data sheet del procesador para ver cómo funciona internamente el profesor. ¿Bien? Y también, en mi caso también, hay un detalle y es que, en el caso de Intel, Intel tiene algo que se llama microkernel, ¿bien? Un microkernel Intel, que es un driver libre que funciona en Linux. Y es con ese driver libre, usando ese driver libre, que ya viene incluido, muchas veces ya viene incluido en el propio kernel Linux, el rendimiento de los procesadores. Entonces, se optimiza mucho el rendimiento de los hilos y los núcleos en Linux. ¿Bien? Por lo tanto, lo que tiene que ver con la parte de funcionalidad, a mí, cuando yo voy a comprar un componente, busco esto. Yo busco el FSB, o sea, la frecuencia en la que trabaja, los núcleos, qué plataforma es, qué generación. Yo busco una información mucho más técnica que lo que es la información básica de AMD. AMD sigue teniendo ese mismo detalle y es que AMD no te da la información técnica del componente. Si yo quiero obtener esos datos de AMD, tengo que ir a TakePowerUp, tengo que ir a, no sé, a Videocards con Z, o tengo que ir a alguna otra página de estadísticas. Pero a la propia AMD no me las da. ¿Bien? Y eso a mí es algo que a mí particularmente me molesta. ¿Por qué? A día de hoy, ok, a día de hoy, todo el mundo ya sabemos un momento de cómo funcionan los procesadores Ryzen. Pero recordemos que hasta hace poco tiempo, o sea, la generación anterior, que eran los FX, ¿bien? Los AM3 Plus. AMD nos estaba diciendo que tenían procesadores de 8 núcleos cuando en realidad no eran 8 núcleos. Eran núcleos dobles que compartían información. O sea, que realmente no eran 8 núcleos, sino que eran 4 más 2. O sea, 4 por 2 básicamente. ¿Se entiende? AMD es mucho más cerrada con la información que te da. Te da la información necesaria como para que tú compres. Pero hay mucha información que no te da. Y además también podríamos agregar el hecho de que en AMD sos mucho más dependiente de las actualizaciones de software. En este caso, de las BIOS. ¿Bien? Porque tú, ¿cuánto de, cuando apareció, recién apareció en Ryzen? Cuando recién apareció en Ryzen, ¿cuántas personas ustedes vieron que decían que le ponían una memoria a 3200 y no la reconocía? O que se le crasheaba a la computadora o que la BIOS no la reconocía? Había que actualizar la BIOS, tuvieron que actualizar, tuvieron que esperar que se pueda actualizar una BIOS y que reconociera esos módulos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estaban utilizando módulos a frecuencias altas. En cambio en Intel vos pones una memoria de cualquier... ¡Pum! Y automáticamente te la va a reconocer porque no precisás. ¿Bien? En el caso de Intel, suele... En ese sentido, cuando sale la versión, yo todavía, hasta hoy todavía no he encontrado a nadie que diga, salió hoy, compré la... una madre de X, una madre Z de Intel, de marca... para Intel, le quise poner una memoria a 3200 y no me funcionó. Todavía no he encontrado a nadie que haya dicho eso. Bien, y sin embargo en MS hubo algo mucho más común, mucho más normal. Entonces, a mí como... A mí como en este caso, como espectador, me sirve mucho más. O sea, a mí como, perdón, como comprador, me da mucho más confianza. Intel me sigue dando mucho más confianza. Y los precios no son tan disparatados. Por más que te iba a decir otra cosa, los precios de Intel no son tan disparatados. No están tan inflados, o sea, no son... A ver, por lo general, lo que la gente dice, no, lo que pasa es que los Ryzen son más baratos que los Intel. Y eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la mayoría de los procesadores Ryzen no traen gráfica. No traen gráfica dedicada. Ese es un dato a tener en cuenta. A día de hoy, los procesadores que tienen gráficas dedicadas son el 3200, el 2200, el 2400 y el 3400. Únicamente esos cuatro procesadores en la línea de gama doméstica tienen gráfica dedicada. El resto son todos núcleos sin gráfica. En cambio, vos te compras un Core i5, un Core i3 o un Core i7 que no sea F y trae una gráfica dedicada. Por más que sea discreta, que lo es, es una gráfica discreta, tiene su utilidad también. Puedes usarla para renderizar, para apoyar los renders, en este caso en Blender, en Maya o en algún programa de edición de video, te sirve para apoyar al procesador. Bien, y en el caso de que tú estás jugando, al momento que tú estás jugando y tenés un procesador discreto, si quieres estar jugando y estar transmitiendo, tú puedes estar jugando utilizando la gráfica al 100% en el juego y estar utilizando la gráfica del procesador para hacer el render. ¿Se entiende? Eso es una ventaja, desde mi punto de vista, eso es una ventaja muy grande. Bien, y es por eso, es por eso particularmente que yo prefiero utilizar Intel antes que AMD. ¿Bien? Resumiendo, información, o sea, Intel te da mucho más información y es mucho más transparente en ciertas formas. Y en este caso, para mí eso es lo principal, pero en este caso y las gráficas dedicadas a los procesadores de Intel, todos los procesadores de Intel traen graficidad de K, no todos los procesadores AMD traen graficidad de K. Bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.